Seguimos latiendo, es este segmento que hacemos todos los miércoles con los artistas del certamen Hugo del Carril, los que salieron triunfadores del certamen Hugo del Carril y hoy tengo el placer de recibir a Silvia Sack, una señora que canta fantásticamente bien de Mar del Plata, que estuvo en nuestro programa, invitada estuvo con Marta Piso, con el maestro César Anceleri y Silvia es la última ganadora del certamen Hugo del Carril en Voz Femenina Silvia, buen día, bienvenida, ¿cómo va? ¡Ay, qué gusto Luis! Muy buenos días y muy buenos días a tus oyentes La verdad un placer volver a encontrarnos Ahí te saluda Silvia también, Silvia Grasso también, tú, tú Muchísima, muchísimo gusto de saludarte nuevamente Silvia, gracias Un placer Dos tocallas Así es Igual me encantaría cantar como ella Bueno Silvia, contame un poco cómo fue tu experiencia con el certamen Hugo del Carril Ya que venías, yo ya te veía ganadora cuando te anotaste Era mi carta de triunfo, seguro Bueno, yo te lo agradezco, pero en realidad para mí los certámenes lo que me significan es El alcanzar una nueva superación personal, ¿no? Hacía muchos años que yo tenía la música como parte alternativa Y bueno, un hecho personal que me sucedió en el 2017 hizo que yo retomara en forma un poco más seria la música Y finalmente terminó siendo hoy el camino que he decidido seguir Vos sabés el recorrido que he tenido Y cuando llegó el hecho de presentarme en el certamen Hugo del Carril La verdad que dije, bueno, he llegado a lo que he querido Y entonces dije, bueno, vamos a intentarlo Vamos a prepararnos Vamos a ver hasta dónde más puedo llegar Hasta dónde más soy capaz Y este certamen para mí fue una comprobación de que todavía puedo seguir andando Y que tal vez quede mucho más por delante Claro, claro, por supuesto Se te hace, digo, se le hace a la gente del interior por ahí un poco más difícil el camino de llegar a Buenos Aires, ¿no? Y con el tema del tango a veces Sí, acá en Mar del Plata, donde yo resido Hay muy, muy buenos cantantes en la ciudad Y bueno, alcanzar la meta de Buenos Aires, donde el número de cantantes es muchísimo mayor Poder llegar a Buenos Aires es, como vos decís, muy, muy difícil Pero bueno, no fue un camino pensado el tema de los certámenes, ¿eh? Los certámenes fue una opción para ver mi desarrollo, mi alcance Y bueno, esto me llegó a llegar A llegar y haber conocido muchísima gente La dirección de música, a través de todo el equipo maravilloso que tiene Me brindó todas las posibilidades Una gente muy cordial y muy amable que realmente me brindó un cariño enorme Y un apoyo muy importante al momento de haber, de llegar desde Mar del Plata Me dieron todas las posibilidades para que yo pudiera participar Porque a veces no se hacía fácil Claro, claro, me imagino Bueno, llegaste a la final, ganaste y tenés tu premio también Sí, este premio es muy importante Pero lo que significa para mí es un paso más El Hugo del Carril me ha dado otra posibilidad enorme de llegar a Buenos Aires Era un certamen al que siempre quise participar y no me animaba Vos sabés que no me animaba Y dije, bueno, ya estoy jugada Sigamos, sigamos, intentémoslo Siempre es una preparación que a mí me ayuda mucho Porque me esmero mucho en que las cosas Y me esfuerzo para que las cosas salgan lo mejor posible y dar lo mejor de mí Bien Y al final se desarrolló tu premio, digo El premio de cantar, ¿no? De seguir cantando, de cantar con la orquesta Oh, bueno, ese era uno de los sueños, ¿no? Alcanzar la orquesta de tango de Buenos Aires Con los maestros Marconi y Cuachi Y todo ese grupo de talentosos músicos La verdad fue muy, muy lindo Haber compartido ese premio en el caso de los varones Con Federico Rigó Otro enorme cantante de Buenos Aires Así que son cosas muy lindas que me vienen pasando, ¿no? Desde que parto de Mar del Plata Un poco a grabar este disco Aquí estoy Que fue de la mano del maestro César Angeleri Con excelentes músicos Con la compañía de Guillermo Fernández Y a partir de ahí Desarrollarse una serie de cosas Que me fueron llevando a este hoy que tengo Vamos a escucharte, Silvia Ya que estamos, ¿eh? Así, la gente que todavía no te conoce Y la gente que te conoce ya sabe Lo que cantás Es maravilloso lo que cantás Pero la gente que no te conoce Te puede conocer a partir de esto Dale Bueno Bueno Con mi aliento se mezcló Hoy vuelvo por el cielo a desprenderme Buscando abrigo de luna llena La noche va filtrándose en la escena La bruma con su espuma me cubrió Renuncio a la locura de perderme En este invierno que silencia el corazón Tiempo Tiempo No dejes de latir en mi reloj Te necesito Tiempo Me falta todavía una poesía Dame un día Dame un día No puedo contener esta pasión De mi alma herida Vida Te entrego la alegría de mi verso Mi universo Mi ternura Todo el caudal Todo el caudal De lo que soy El sueño se disfraza De condena El frío juega rondas De arrorró Mi corazón al sur Busca traerme Rumor de esquina Miel de azucena Temprano va acabando la faena Algún cuaderno en blanco se durmió Me llevo por cien sallo distraerme Alguna pluma que dibuje una canción Tiempo 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 No dejes de latir en mi reloj Te necesito Tiempo Tiempo Me falta todavía una poesía Dame un día No puedo contener esta pasión De mi alma herida Vida Te entrego la alegría de mi verso Mi universo Mi ternura Mi ternura Todo el caudal De lo que soy No puedo contener la pasión Mi ternura Como canta esta mujer, eh Mami Que belleza Que belleza Escucharla, también hablar es una delicia y recién interpretando me falta todavía una poesía con esta maravillosa letra de Marta Piso y la música de Emilio de la Peña me sumo me sumo a Marta Piso a Marta que está escuchando y dice nunca dejo de emocionarme con Silvia y este tango el recuerdo de Emilio Emilio de la Peña me sumo a esto el recuerdo de Emilio de la Peña y el tango Aladia Emilio de la Peña un señor de un perfil bajo un artista increíble pianista, compositor extraordinario Silvia un placer escucharte siempre esta es una joya que tengo en ese disco me falta todavía una poesía es una de las tantas joyas que tiene Marta Piso y que tuve la suerte de que me la diera para cantar y si bien el maestro Emilio de la Peña tuvo un perfil bajo ha tenido un perfil tan alto su obra como estas composiciones musicales y hoy tengo la suerte de estar en contacto además con su hijo con Oscar de la Peña así que es maravilloso para mí este encuentro que tuvimos con Marta Piso aquí en Mar del Plata que nos llevó a tener este tema dentro del disco aquí estoy una joya me falta todavía una poesía es una joya el otro día no sé si vos lo escuchaste por ahí pero el viernes pasado pasamos esta versión mejor dicho no esta versión la versión que vos que vos nos dejaste en vivo en el estudio con el maestro Angeleri también maravillosa sí, sí, sí bueno con César realmente todo surge siempre desde aquí un poco de Mar del Plata a partir del productor Daniel Canales que siempre me fue convocando y produjo este encuentro entre Guillermo César y que el maestro César Angeleri se fijara en mí y me dijera nena Silvia ¿tenés algún material? yo no tenía nada y me dice vamos a hacer algo en Buenos Aires y a partir de ahí surge todo este camino así que mil gracias a él siempre Silvia ¿qué estás haciendo ahora? ¿cómo estás llevando la cuarentena? ¿hay algún plan para salir de esto? bueno, mirá la verdad que esta cuarentena truncó un año muy muy bueno que se venía para mí estuve tenía que viajar al festival de Valparatango en Valparaíso, Chile obviamente se suspendió todo aquí estamos cuidándonos mucho yo generalmente no salgo porque sobre todo acá en Mar del Plata he empezado a haber algunos brotes y se están tratando de controlar y bueno yo trato de cuidarme mucho al respecto y bueno empecé muy livianamente con algunas presentaciones generalmente convocada me convocó Joaquín Medrán este magnífico guitarrista e hicimos así en forma virtual un tema el último café después me convocó la guardia nueva este grupo maravilloso de tres jóvenes guiados por Lili Gioia hicimos amarraditos y de a poquito me fui involucrando este nuevo sistema de comunicarnos con el mundo que es la parte virtual y vamos a estar el sábado 8 de agosto con a las 6 de la tarde con el maestro Luis Reales la dirección musical con Leo Cubiela en el bandoneón y con la producción justamente de Daniel Canales haciendo una presentación virtual así que estoy muy contenta con eso y estamos trabajando en eso después lo que venga después será todo lo que pueda ir transcurriendo y que podamos seguir saliendo de esta de esta pandemia ¿quién iba a pensar Luis que íbamos a encontrar en nuestra historia una cosa similar que íbamos a vivir esta situación ni lo imaginamos imaginamos muchas cosas pero una pandemia una cosa así y no estábamos preparados para esto la estamos sacando día a día es tan difícil proyectar tan difícil que bueno lo estamos haciendo en el día a día y lo importante es estar para contarlo eso es lo importante así que cuidarse claro que sí Silvia un placer un beso enorme que vaya todo bien y nos reencontraremos ya personalmente no virtual ay que gusto va a ser un gusto enorme porque el afecto que me acercas como vos como tu equipo es tan importante para mí porque son todos esos vínculos que yo he ido sumando en esta historia de la música en este camino que retomó después de tantos años nuevamente la senda musical quiero agradecer enormemente a la dirección de música a todo su equipo por todo el apoyo que siempre me brindó y a este Hugo del Carril que me está dando esta oportunidad enorme de llegar y de estar en Buenos Aires así que a este certamen todo mi agradecimiento y a toda su gente y a todo el apoyo que me brindaron a vos por estar siempre ahí siempre acompañándome no puedo más que decirte muchas gracias Luis Tarantino a vos y a todo tu equipo gracias Silvia ¿sabes lo que pasa? alguna vez hace muchos años unos cuantos años le estaba haciendo una nota a Neymato Grosso ¿lo conoces a Neymato Grosso? sí, sí, sí un artista tremendo artista Neymato Grosso y entonces me dijo alguna vez ustedes dirán lo que quieran la gente puede decir lo que quiera pero cuando yo abro la boca abro la boca y canto y con eso está todo dicho cuando abrís la boca y cantás de la manera que cantás con el corazón con el sentimiento está todo dicho Silvia es así sencillo bueno, yo lo agradezco porque te puedo asegurar que lo que hago lo disfruto enormemente si no, no lo haría se nota un beso grande gracias gracias a vos y bueno hasta un próximo encuentro Luis cariño sí señora todo mi cariño Silvia bendiciones muchísimas gracias desde Mar del Plata a ustedes al arranque muchísimas gracias Silvia Zap vamos vamos a escucharla dale yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado yo no quiero que nadie se imagine como es de amarga y onda mi eterna soledad pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento ticta en la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán a veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a enterar pero no hay nadie y él ya no viene es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón en la planteada esfera del reloj las horas que agonizan se niegan a pasar hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su muerta espectral se va con él su boca que era mía solo me queda la angustia de mi mal en la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán a veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego enterar pero no hay nadie y él ya no viene es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón